Música Es que están en un acantilado y los dos van a venir a por mí, ¿sabes? Los hijos de puta Pero bueno, ya están aquí los dos Te voy a ver si... Es que no tengo mi inventario, o sea, lo tengo en el pájaro A ver, primero te voy a decir las coordenadas Joder, qué suerte tienes, siempre 50 euros Y yo no sé cómo lo hacen 85-50 What got you? 85-50, y ahora sí que es 50 Es que está el Alpha Prime y el Alpha, ¿sabes? O sea, no me voy a hacer ni puta gracia, pero bueno, ya los estoy separando Me lo voy a llevar a la playa, al Alpha, al bueno Se le mete en el agua, bueno, no sé si se ahogará la puta bicha esa No, 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 se le apita Los bolas, ¿has visto lo rápido que nada en el agua? Tiene hambre, se va comiendo a todos los bichos Bueno, ya los tengo separados Ahora ya está el este conmigo, solo Por el primer Alpha que voy a ver, eh Y yo Aparte del dodo, mierda, ese que matamos a ellos Pero, si el tema es que yo he visto al Prime Y dicho, hostia, tuvo un Prime, no sé qué Y justo detrás aparece el otro Y yo, venga, hasta luego Y siempre van juntos, yo creo, eh Aquí como yo vimos a los dodo, a los dodo Y cuando me ha acercado Y cuando me ha acercado, han saltado los dos de la cantidad Y yo, ¿qué cojones? Y digo, ya está Había un paso en mi isla, lo que te decía Los Gigantopithecus estos Había uno Prime level 500 Y uno Alpha level 300 y P Y van juntos Sí, de hecho es que estoy intentando sacar mi Mi inventario, que lo metí en la guila Pero sigo sin A ver si puedo cogerlo ya Si no lo pierdo ahora Vale, y tengo Prime de sobra Y tengo tos sedativas Así que yo creo que Vale, tengo 80-50 En el vídeo se habrá visto el level Pero yo no lo he podido ver 5-50 estoy ahora mismo Ahí está bugueado Me he ido más hacia la playa Venga, dime un Dime un Hay un trozo azul Los blancos, ¿vaí cerca? Sí, 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 sí Al lado Al lado lo tengo Está bugueadísimo ahora mismo, eh No jodas Sí Salte como hacia la playa Donde encontramos al Donde el lobo Bueno, me lo he intentado llevar a la playa ¿A dónde el lobo? Sí, sí, Donde el lobo Espera, lo voy a sacar a la playa Ya está Bueno, no es Donde el lobo Se parece mucho, pero no es No, no es Ya te iba a decir Yo que eso está muy bien 85-45 Me desplazo un poco más hacia la orilla Joder, y en este de oprime también hay por aquí Ese sí que pega, chaval Que a ver si nos mata dos giganotos Dos giganotos, tío, para mí es eso Ya va, decir un level ¿Qué level es? Venga, va a decir así un level Pero ese es el prime, ¿no, cabrón? Que no, que ese es el alfa El prime lo tienes a tu derecha, arriba Este es el tameable, el otro Lo que te dije del... El 140, lo he dicho Qué gilipollas Mira qué te he dicho Vale, voy al lío Tres Cuatro Cinco No sé si te va a durar, eh No, pero tampoco quiero bajarla Seis No, hombre Es que no me va a crecer Ocho Que me va a hostiar Me dio Eso, tú come Tú, tranquilo Yo te voy a dar besitos en la espalda Ahí está Perfecto Joder, cómo me gusta mi vida Joder, es que el águilita este Le tenemos muy cheto, eh Sí, sí Demasiado cheto, diría yo Pero bueno La prime, la prime, la prime Tengo yo prime, eh No, hay 500 y pico aquí Lo que no sé es si con un sedative dará Pero bueno Buala, que 169 niveles más Va a ser un pepillo Esto va a poner 600, tú Esto va a ser un pepillo, eh Un pepino, que flipa Tú, échale un ojo al otro ¿Ya está? Ya está Ya está, ya está No, pues mira Oh Se me ha laggeado todo Cuanto se ha despertado Ya está Bueno, que lag Me ha bajado a 5 FPS No, no, yo es que no tengo FPS directamente O sea, ha hecho un... Ya ha sido también Arley Y nos ha jodido Sí, sí, no, o sea A tope Ha visto como en directo lo has vivido Un real Vale, ya está Pepinillo rojo Se va a llamar Porque me apetece Ahora Lo suyo sería ir a por una montura Y traerla Un terranodón de hielo, tú Duérmle A sus órdenes, mi general Joder, al lado, tío Qué suerte tenemos Me cago Sí, no, no Sí, yo te digo ¿Y un badass verde? No me lo creo ¿De qué? ¿En serio? De tiburón Creo No, pero el tiburón No puedo dormirlo Escucha Quédate con el Rex Lo has suelto No, no, no El tiburón no era badass Voy a por el Vale, ya está Dormió el terranodón Sí, tiburón, hostia Y más azul Que es de los que corren mucho El sedative lo tengo en el Rex Y más azul Que se tiene que correr Tío, vamos a vídeo por Cada vídeo dos badass, tío No me entiendo Y luego cuando estamos jugando normal No encontramos ninguno, ¿sabes? O sea, es súper hardcore Pero bueno Es que dices Pues venga Venga, me voy a poner a grabar Y siempre encontramos algo Pues mira, de puta madre Y a lo mejor nos tiramos 3 horas jugando sin grabar Y no encontramos una puta mierda 148 niveles Sube Más o menos ¿Qué niveles? 300 y Con 145 niveles más Pues eso 400 y pico El puto terranodón, tú Madre mía, tío Encima es el azul ese Que vas a ver cómo va a correr Ay, cómo me mola el rollo Cómo se nota que no están los palgueritas 50-0 nos ha jodido Y la verdad es que sí Que es por eso Porque si no están matando todos los bichos todo el rato Este es el que yo vi hace tiempo Y te dije No, no, tal Este es el Este no, no lo hay Te quiero probar ya, tío A ver No sé ni qué estas tienen O sea Tiene 210 de movimiento De base Mira 15.000 de vida Tiene el Rex 3.400 de stamina 1.200 de oxígeno 29.400 de comida 1.500 de peso 539 de daño Y 100 de velocidad Parece que levearle Bueno Y un torpor también de 97.092 Oye, ¿le has dormido de 6 hostias? Sí, poco más Pero bueno Eh ¿Me llevo ya los dos en follow? Sí Vale O te vas tú a por la montura Bueno, vete yendo toda la montura del Rex Y nos vemos en el camino Nos vemos en el próximo vídeo Y hasta el próximo vídeo Incrima lo bueno es que no tengo ni que hacer cortes O sea Qué bien Vente más veces Please more FPS ¿Cómo, cómo? Que vengas más veces a mi canal Y así Tendremos la suerte Hombre Oye, a ver Yo no la tengo Pero la doy Ese está bien Vale, estoy viendo Un tío volando en un Argentavis Tienes que ser tú Escúchanos Jugamos a algo que encontró Ah, que encuentro algo de camino a casa Es que Es que como si lo viera, ¿sabes? Y ha encontrado el puto Dodorres Mini ese En una montaña Que yo no sé ni cómo la ha visto Lo que tú digo En una piedra subió En una montaña, o sea En el perfil de una piedra Ahí súper mal Sí, sería un banco Tendré la suerte Tendré la suerte en el ojete Pero Para estas cosas No hay que poner Como me decía el gato Dice ¿No jugas con Fox? Que es un Garber No sé qué Se ponía fino, ¿no? Escucha Pues en Rust Me pasa igual O sea Todos los Siredrops Caen en el medio del bosque No los ve nadie Y digo Ah, pues mira Está ahí O sea Es súper No sé Siempre me pasa lo mismo Joder, puto Rex Me ha bugueado Ahora sí que va a haber que hacer Una ampliación de casa ¿Eh? Otra tontería Vamos a ampliación por día Sí, sí Y te diría que por medio día Pero a lo mejor es un poco exagerado Porque no lo hacemos bien Lo hagamos bien Improvisación power A tope Hasta que me carga la base Flipa Yo habría que separarlos Aunque sea ponerlos A todo esto ¿A qué he venido la base? No sé A hacer la motora del Rex Pero estoy casi ya allí Así que Ya no la hago, ¿no? No, pete haciéndola por tenerla Pero Que estoy casi ya allí Y otra de Tera, claro Para tener Para él La de Tera te lo conseguís, chiquitín Joder, si hay Mírate en el emicis Y hay Ha puñado Y seguro que en el águila Tengo yo Otros muchos Dios, ¿qué es esto? Madre mía, una araña grande ¿Qué dice? Sí Pero no es una araña grande, grande Es una araña como De las normales Pero Sí, élite De nivel 200 ¿La pillo también? Venga, ha puesto ya el rollo Venga Me tienes que hacer sedatives Bueno, ya no hay nada que pillar Hasta luego Ya se ha muerto Yo pensaba que iba a ser algo más Pues si nos ha muerto Toda la gente a vi de veneno ¿Cómo? Sí, tío Estaba ya dormido Y por el puto daño de Aria Se ha muerto Y unos mil lobos y Y uno dormido Lo que intenta rematar Ha hecho Y han matado Con los dos Y me voy a salir bien T Adventure Tengo 5 FPS No puede ser Ahí está Si afinal llego yo a casa Lle Cha, cha, cha Cha, cha, cha Cha, cha Hay días que va super bien Hay días que va Como... No, mira Por ejemplo Es de estos ratos En el que no estoy Teniendo problemas Toda la gente pedimos más FPS, por eso Cosmos tiene un nombre muy bonito Muy adecuado Cuando le creé el puñetero canal no sabía que puto nombre ponerle Y se me ocurrió ese vídeo, coño, pues está de lujo realmente Todo el mundo pide más FPS Quería ponerle a mi canal, pues eso Por favor, más FPS Y hasta, estás contentas Como le tenía que haber puesto Cosmos, tío Sí, ¿no? Cosmos Paddle Cosmos Blog y ya está Cosmos Paddle tenía que haber puesto Mal asunto ese ya Vale, ya estoy haciendo la montura del Rex Y ya que estoy, ya hago la del Tera también Es de Real Alpha, cabrón ¿Eh? ¿Qué haces de Real Alpha? Que no es... Ah, vale O sea, bueno, por si acaso hay algún Rex Al... Y la estaba haciendo de un puto reino No es el cabrón Sí, es que de hecho no la tenía ni... Ni aprendida, pero bueno ¿Dónde coño se hacen? En Naki Wormens Qué bien, dos FPS Joder A tope A ver, Farrixal, me falta Fieber y... ¿Raoum? En serio, Prime, hace falta Vale, qué cosa más rara A ver, la Fieber Me falta la Prime Una cosa que preguntan mil veces y que nadie sabrá ¿Puedo limpiar caché de alguno más? El caché del juego Yo no tengo ni idea He vuelto cada poco, cuando me fallo un par de veces Es coger y volver a revisar todos los archivos Se van corrompiendo Y siempre me repara alguno Yo la última vez fueron tres, como le pasó a Maron Sí, yo también fueron tres Bueno, entonces yo creo que ya es algo normal Porque a mí no me fueron tres Y es siempre tres Sí, pues serán tres concretos Habitualmente se tiran y ya está De tres modos, alguna historia Perdón, tú la de Tera Me hace falta Height y Fieber Que falle No me voy a poner a verificar, chicos, vamos ¿Pero te deja entrar o no te deja entrar? No sé si me deja entrar, pero a los cinco Hasta que no, tal Hago eso A ver Alta el Height Pero si se pudiera vaciar la caché Ya mucho, tío Porque sí que podría haber una verificación de caché automática cada AX tiempo A la vez que te descarga los mods Que te lo haga Vale, ya está la montura del Tera Que se la voy a poner Y luego me saca de una vuelta A nuestro pepinillo rojo A ver cómo corre A lo mejor es mierda Vamos a probar Voy a quitarle toda la Prime primero Le pongo la montura aquí al colega Los jokers atacan de nuevo Los jokers Los jokers Los jokers vuelto es loco Ahora, captura hecha Uy, que la lío La es para líder Mola, eh Acá Vale, vamos a sacarle a ver una vuelta La primera alfa que vemos es un red No te pienso que hemos mirado la mierda Y encima lo que me mola de las alfas es que corren como su Datu di plenio Sí, sí ¿Qué le subo? Vida, ¿no? Vida y daño, tío Vida, vida, vida Ya está en 21.000 ¿De 15.000? ¿Cuánto sube? 1.500 Una cosa así No sé, no he calculado porque de 3 niveles ha subido de 15 a 21 Pero más o menos Eso sí, nadar es igual de inútil que todos los rex Hombre, los bracitos que tienen Aún así es mejor el rex que el giganotto, eh Ojo Ya, ya, no, el giganotto, yo el primero que también es Un serur que estaba por 5 Se me quedó en el agua Y pensé que se me iba a morir ahí No salía del agua Me costó que saliese del jodido agua Es que nada, vamos, pa' atrás Casi más que tal, pa' atrás Avanza poquísimo, tío El rex todavía se mueve, ¿no? Y tienes al ESA pa' aquí abandonar, cabrón No sé dónde está ahora mismo, sinceramente No, le tienes pa' ir a mitad de la playa abandonar Y no estarán pasivos Ah, vale, sí, bueno Porque estaba con el follow de los águilas Cuando he venido antes Se le pilla cualquier cosa y la revienta Es dura Se sabe cuidar por sí misma Ya le he metido pa' el hoyo Bueno, pues tú le veas eso mientras Me ha dado otra vueltilla Vale Me voy a ir echando el culo pa' atrás, ¿sabes? Es que le pegué yo Que me dio dos hostias Y me fui volando O le intento rear No, no la rear Hombre, si puede escapar Sí, de ese puede escapar Vente con un águila de dos maneras Por si acá Espérate, voy ¿Dónde está? La misma zona donde le he venido Sí, sí, de hecho está ahí O sea, es... Ahí He subido a mil de damas, así que... ¿Y con qué fue con lo que intentamos matarlo? Con los dos giganotos Ah, fue con los giganotos Otra vez Pone que el respira a más Lo giganotos es jugársela, loco Uno... No llegó a morir Pues sí, sí llegó a morir Porque se cabreó conmigo Me echó Eso, eso Por eso lo digo Y... ¿Y murió? Y el otro ya... Consiguió huir este Pero vamos Una locura lo que pega Yo voy a aprovechar para matar bichos de alrededor Para subirme un poco la vida Sí, es que estoy viéndolo yo aquí Ya, ya, te he visto la sombra ya ¿A dónde está el bicho ese? Ahí atrás Hostia, pero ese es un... ¿Eh? Ah, pero es que lo de la otra vez no era un... Este este o no? Sí Sí, era este Era el Prime, Stego o tal Vale El Águila entonces, ¿no? Ajá Voy para allá Pega muy duro Le baja, ¿eh? No sé No estoy apreciando mucho, pero... No le baja mucho, ¿eh? A mí sí A mí me está bajando... Me dais fatal, tío Se te va para allá Yo a mitad de vida, si no, me retiro Sí, está sangrando, está sangrando Vale Ya está Ah, no, si fui, no me acoge Puta mierda, mensaje O sea, como huye tú Ah, huye porque tiene que coger posición con la cola Pero vale, este está muerto ya Vale, guay O sea, que sí pega Pepinillo Rojo Cuidado, ¿eh? Y aguanta Cuidado, tú aléjate ya Jairo ¿La aguanta o qué? Sí, no, yo ya la aguanto ya Tengo mitad de vida, ¿eh? Es que está sangrando mucho, digo No va a ser que... ¿Cuánto te ha quitado a ti de vida? Voy por la mitad, hasta ahora mismo Aguanta, sí Tiene muy poca, ¿no? Es que tiene ahora mismo que tenía 42.000 No, no sé si la acabo de dejar Vamos, por fin Hostia Vale Uf, cómo duró, ¿eh? Sí, me ha dejado con... 18.000 de vida de 45 No trae nada especial Míralo, pero... Sí, los de estos helices, no te jodes No es nada del otro mundo Pero bueno, ya lo hemos conseguido matar Ya la venganza ha sido conseguida Ya que el red pega mucho, ¿no? Pega más que 2 giganotos juntos, tío Sí Ahora mismo tiene 1224 de daño La acabo de subir Y 55.000 de daño Dos niveles más subidos, a ver Dos niveles solo 50.000 de vida el bicho este ya Pues lo mismo que el... Que este Vale, pues muy bien Yo creo que... Que eso... Ha sido un buen capítulo, ¿no? Con la tontería Yo creo que está bien Bueno, pues señor Cosmos Si quieres despedirte Antes de... Nada Por supuesto Nada, se despide Cosmos Y lo he dicho, chicos Nos vemos en el próximo capítulo Chao, chao ¿Qué hay, adelante? Espérate, que no lo veo Vete más adelante Así va, así va Bueno, chicos Pues volvemos otra vez Antes de terminar el capítulo Para conseguir una nueva adquisición Rápida y sencilla Saliendo de casa Ahora la va a ir La veréis Voy a ir a por el A por el elegido Aquí está Todos somos el talismán Sí, no Voy a cobrar comisión Porque es que manda cojones, ¿eh? Ya te he dicho No tengo nada que grabar aquí Y esto se lo está llevando todo Me cago en la leche Ay, Dios mío Voy a ir más Voy para allá ¿Quién es el ativo? No, es lo que falta De hecho es level... 200 Bueno, no, está mal Pero no hace falta ser ative Sí, claro No hace falta ser ative De hecho, espérate A ver si lo puedo hacer Que creo que sí que lo puedo hacer Joder, es que eso es el... Me falta hide y narcóticos No hay falta Que narcóticos tengo Hide tiene que tener Y hide... Me fal... No, tengo también Un montón Salí hoy y he visto algo verde Y he dicho Eh, 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 eh Ya te lo ibas a cargar No, no, no 6 de cabeza No me le voy a caer Uno... No, a ver Vente aquí un segundito Uno... Dos... Tres... Oye, si dura No, es que se tiene todo el poder No, y es que este me lo cargo, ¿sabes? No te pasé Dale justo Si es que el leve... Ya está Uf, menos mal Se ha quedado tiritando, eh No te creas tú Que aguanta mucho Y otro res que me lo voy a cargar De hecho Esto Y el lo sedativo Bueno Aquí está Una nueva adquisición Esto Y esto Yo le voy a 300 Es el res que había aquí Que da tan menos todavía Está bien Pero como los tiene en el inventario Lo más rare que no haya Eh, señor momo Hola Bueno Ahora sí que sí Ya Nos despedimos Hasta el próximo capítulo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.